Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, les traigo las recompensas de este FUT Champions y Division Rivals que posiblemente no sean las mejores porque ya saben que yo siempre suelo traer recompensas de rango 1, de la división 2, de Division Rivals que es lo que normalmente hago, siempre hago transferibles y de lo que vendría, que esta semana no jugué Division Rivals, quise descansar un poco del juego así que división 2 y de FUT Champions siempre mínimo oro 1 o élite esta semana también dejé FUT Champions, lo dejé en oro 2 porque me quedan creo que como 6 partidos o 5 ya no quise ir jugando porque me sentí un poco cansado, me estresó un poco el juego esta semana así que lo dejé ahí, tal vez hay un poco más de suerte en este rango no lo sabemos bueno, Glick no es de lo mejor, de hecho es un jugador X pero poco puede salir esta semana que voy a utilizar más que son Gerard Moreno por ahí media para entregar, no se está un poco mal pero vamos a los sobres que es lo importante, los sobres que son transferibles a ver si nos toca algo que podamos vender están los Winters, esos transfers que están ahorita así que vamos a abrir los sobres y si me toca algo se los dejo como siempre nada, este sobre se ve lento, caminante por favor, bueno es un panel, un panel portugués MS Mutiño seguramente, no es de los mejores paneles que puede salir pero son unas moneditas no que se suman, siguiente sobre, aquí abrimos este sobre se ve también un poco cargado es caminante, por lo menos tenemos un caminante ya esta semana uf, español Isco, no David Silva creo que son como unas 40 mil monedas pero pues no es de los mejores caminantes que pueden salir pueden salir bastante mejores esperamos que adentro venga otra cosa pues no, nada más viene Lodi, ah Lodi está en Future Star esto sobre más, vamos a ver, este también se mira pesado otro caminante gente, dos caminantes esta semana así que, otro español otro David Silva, no me digas dos David Silva seguidos gente por lo menos creo que entre los dos serán unos 80 mil monedas así que no está mal David Silva me está siguiendo, ojalá siempre ni siguiera David Silva siendo honestos porque ves que no salen ni caminantes ni siquiera por lo menos es un medio 88 así que está bien Pepe aparte en el sobre, que Pepe siempre es un jugador caro por tema de links y que sirve para los SBCs así que vamos a los últimos sobres obviamente están siendo mejores ya llevamos dos caminantes que la semana pasada costó muchísimo sacar un caminante y este Lukaku llevamos dos sobres con paneles dos caminantes para los sobres que hemos abierto está bastante bien me parece lo que nos está saliendo así que vamos con el último sobre ya con este sobre me despido gente dejen su like, comenten y suscríbanse para que estén viendo más videos gente, no olviden de escribirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme en Twitch como Vizgar gente y también en Twitter pueden mandar plantillas y todo vamos a ver si, otro caminante tres caminantes, estas recompensas, brutal uy, Fernandinho bueno, Casemiro creo que Casemiro es más caro que Fernandinho aunque tenga la misma media pero por ser del Real Madrid y tal tres caminantes aunque sean de los peorcitos o como sea pero son tres caminantes que salieron esta semana que ya hubiera quedado que la pasada se vean y un Papu Gómez aparte Witzel también este sobre está bastante bien bastante rentable este sobre creo que en total en estas recompensas puedo sacar alrededor de 200.000 monedas bastante buenas recompensas y pues hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 Gracias.